Gracias, nos está acompañando en esta oportunidad la diputada nacional Virginia Linares por la coalición cívica. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. Qué tal, cómo le va. Bueno, después de esta situación de la seca y esta ayuda, por así decirlo, selectiva del gobierno que estuvo otorgando, usted está planteando un pedido de informes, ¿no? Coméntenos un poquito sobre la... Así es, en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente en cuatro distritos, que es Villa Iris, Algarrobo, Villalonga y Estrueder, que hay un estado de sequía desesperante, lo que se consiguió a partir de un productor autoconvocado, fue una ayuda a través del secretario de Comercio Interior, Giseo Moreno, para repartir maíz para alimento de las vacas. Entonces, el inconveniente que ha generado esto es que, y a esto se dedica mi pedido de informes, cuál fue el mecanismo que ha utilizado Moreno para el reparto del maíz, por qué se dijo 15.000 toneladas, de dónde salió, cuál fue la procedencia del maíz, cuánto se abonó, cuál fue el mecanismo de compras, porque hay mecanismos de compras que pueden ser por compra directa, pero hay otros que hay que llamar licitación pública. Esto ha generado algún cambio de actitud por parte del gobierno nacional, de hecho ahora las localidades de Algarrobo y de Patagones, lo que se está pidiendo, inclusive de Bahía Blanca, ahora se sumó también Saavedra, se está haciendo a través de las intendencias, pidiendo que los productores se registren, según su última, la cantidad de cabezas por última vacunación, de ganado vacuno, y a partir de ahí está tomando los carriles que corresponden, pero en Villa Iris no sabemos, digamos, sabemos que los productores fueron seleccionados, por bueno, por un productor agropecuario, que uno no tiene por qué pensar mal, pero creemos que institucionalmente no son las vías que corresponden, y en definitiva el logro que tenía Guillermo Moreno en el sector agropecuario se cumplió, porque ahora hay una gran división entre los productores que están con este hombre de Villa Iris y con la gente que está en Carvap, la Federación Agraria de Coninagro, ha generado una fragmentación que en realidad no es real, y que ha logrado que hoy se estén peleando entre pobres, podemos decir así, por el alimento del ganado. Claro, ahora diputada, usted lo que pretende entonces es que se explique y también que se garantice la ayuda del resto de los productores, ¿no? Obviamente, nosotros creemos que las vías que ahora se están utilizando para la selección de los productores, es la vía correcta, es a través de las intendencias, y consideramos que tiene que llegar ya de manera urgente, porque uno ve cómo las vacas están muertas en la ruta, cuando uno anda con el auto, por lo tanto, nosotros consideramos que en estos días tendría que estar llegando por lo menos los 3.000 toneladas más de maíz. Hay que recordar que en Villa Iris se repartieron 6.000 toneladas, sabemos que vienen directamente de las exportadoras a un acopio de cereales, allí estaba la gente de Lonca, y ingresaron 200 camiones, con fletes pagados, no sabemos por quién, de la localidad de Cañuelas. Si esto se hubiera consensuado con los intendentes y con las entidades agropecuarias, seguramente en vez de maíz se hubiera podido comprar cebada, que en nuestra zona es algo que es muy común, se ahorraría el flete, y sin lugar a duda, con la misma plata, podríamos haber alimentado mayor cantidad de vacas. Diputada, ¿usted considera que esta iniciativa, digamos, esta ayuda selectiva, se hizo con desconocimiento de la presidencia y de algunos gobernadores, por ejemplo, o no? Lo que nosotros tenemos entendido es que el gobernador Scioli no estaba de acuerdo, digamos, no conocía y no estaba de acuerdo, y el que lo expresó fue el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, donde la semana pasada, desde aclaraciones públicas en la zona, dijo que no comportía la metodología. También lo que nosotros queremos saber, si estaba en conocimiento Chepi, de esta situación, y por qué en esta zona y no en otras zonas, bueno, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires tiene varios distritos, son 19 distritos, y varios de ellos en estado de emergencia, de hecho, están siete de ellos declarados en estado de desastre agropecuario. Nosotros creemos que está bien la ayuda del gobierno nacional, es correcto, lo que hay que hacerlo de manera programada y fundamentalmente que llegue al productor que necesita. Seguro. Bueno, diputada, gracias por los visitos y estaremos atentos a estos temas. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, buen día. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.